luces cámara y acción palabras que los famosos se toman muy a pecho incluso cuando deberían estar diciendo la verdad famoso que se preside tal tiene algo que no sabemos si es cierto pero qué pasa cuando en su historia hay más de una mentirita pero hay mujeres que son como las bebidas uno se las toma y el envase se vota para tu novio ron y ya está confirmadísimo y el admiradora para ustedes mi gente linda estos son los tongos más desvergonzados de la farandura antes de cualquier cosa sentir a una mentira orquestada por un pseudo famoso para tener prensa y me dice juntemos no que se veje ya bueno yo iba obviamente con otra intención porque yo el hijo de la raquel argan o sea el tongo vino de tu cabeza no no de mutuo acuerdo no no de mutuo acuerdo pero yo sabía que él igual quería entrar en farándula porque él me hablaba esta explicación siguió cualquier duda sobre lo que sucedió en 2012 con el romance bonacera calderón claro de que el tiempo nos quedan las declaraciones y las peleas a muerte de la familia más escandalosa de nuestro país en contra de la argentina el chico tiene 15 16 años no sé lo que habrá pasado no tengo idea pero es normal por gorda la polona se le cuida y se le respeta pero hay mujeres que son como las bebidas uno se las toma y el envase se vota decir que no está arrepentido después que ha causado un daño fuimos descalificados públicamente muchas personas dijeron que esto era un tongo montado con los calderones argendoña y yo siempre digo que el tiempo no perdona y demuestra y afloró la verdad pero la dupla bonacera calderón no fue la primera en los tongos en 2007 luli marcó una era quedé mal y psicológicamente lloré mucho y todavía estoy asustada eso tras su secuestro igualito que las películas de luli quien por entonces hablaba cantadito fue emitida a un auto y exhibió los golpes que bandidos le propinaron claro que posteriormente dijo que todo fue idea de su expareja y manager julio canales quien también la había golpeado es un poco para la risa en la lulipo cuando dijo que la raptaron estaban todos los medios de televisión radio presa escrita e incluso los noticieros hablando del tema no vamos a hacer honor hoy a nuestra luli que fue creo una de las pioneras por lo menos en hacer de los grandes de acuerdo es el de secuestro que yo no estaba y cuando pasó eso yo no estaba viviendo acá pero lo repitieron años siguientes y cuando yo ya estaba viviendo acá y bueno después la conoce a luli creo que ella tiene que hacer un libro guinness con este hito porque fue un hito un antes y un después en la farándula o no con el tema del tongo y ya que estamos con luli pongámosle más color y agreguemos a la leona el escenario argentina mire y me gustaría saber por dios que no tuviste nada el daño que me estás provocando a mi familia estoy hablando de la fama y la televisión tú con esta mentira tú no sabes lo que estás provocando tú solamente hiciste esto para hacerme daño porque estuviste luli era creespa y adriana rubia pero ambas lloraron a daniel pinto inventaron un engaño por parte de moreno hacia adriana todo con el fin de hacerse famosas en argentina curiosamente hoy ambas están acá está ya las personas que tiran y da lo mismo lo que digan no sé si dicen algo que puede hacer noticia es de lo mismo si es verdad o mentira este me gusta a mí marlene y el peluche dueñas eran manager y chuboman se casaron se divorciaron y marlene habló de ir en una conferencia de viña donde fue jurado fuertemente criticada por llorar el quiebre nos regaló el marlenazo un tongo preparado claro que sí no sé si era mi compañero al lado y louis jara también lo dijo una vez en el programa dijo yo también estaba dentro de la historia lo comentó a mí y a felipe a los dos y la responsabilidad es de felipe y mía también le dijiste entonces que tenía que hacer yo se lo dije yo se lo dije y él fue lo que le dijiste luís que hemos estado una pechuga sí pues bueno uno está a un lado del otro está al otro hoy te repites marlene este marlenazo no es que ellos me dijeron y claro cómo olvidar a tanza varela y el podrá de amazonas si ese mismo chiquillo que lloraba por el amor que le prometió la entonces chica terrible del espectáculo y que no fue más que una mentira a mí me ofrecieron este programa y yo sentada en la oficina del director armemos una historia buena sin yo conocer lo que existía allá en el fondo a mí no se me ocurrió nada más que inventar la historia del intercambio de la chilena con el peruano y esa historia como de la tele serie mexicana no sé fue una historia que yo asumo o sea nunca te rincón ahora no lo encontraba buena onda mientras mis compañeros seguían trabajando nunca más vi a este a este niño esta sí que es añeja se acuerda de amalia granata si la misma que juró de guatita haber estado con robbie williams pues ella en 2006 salió con el chilo ríos el deportista amigo del periodismo que se pasa metido en farándula en aquella oportunidad le mandó a decir a granata que se metiera su licencia de conducir donde la espalda cambia de nombre luego de que la rubia se quedara con ella como un trofeo tras un fin de semana de amor que terminó mal me parece en el contexto del humor creo que los tongos en la farándula ahora no 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 salen trasquilados yo creo que en un minuto inventaban cosas y finalmente claro se creía cote lópez es otra tonguera importante de hecho fue ella quien reveló esta foto que sacó ronchas se acuerda del escándalo que levantó al enterarnos que a los 15 años había pasado por el bisturí cuando trabajé en chile 11 años atrás yo tenía un manager que se llamaba carlos ortega también mi mejor amigo él me llevó a la tv fue idea suya decir que me puse pechugas a los 15 aunque la verdad es que falo 17 y medio aunque no cambia mucho que sucedía mucho antiguamente y ahora ya como que está más más calmada la cosa porque hasta ahora dejaron momentos épicos es verdad sí cosas que solamente pasan en chile que nita no podía quedar afuera yo sé que por mucho nuestra rubia de ojos celestes hoy es otra sencilla y simpática pero a pesar de que existe una explicación que habla de cómo las heridas lastimaron su pierna y esta foto llegando al aeropuerto desde república dominicana tras romper con el chino habla por sí sola no sabes que estoy tan dolorida que no creo que sea el momento para hablar y como ha sido todo bien? o todo mal? te digo no es momento para hablar nada no quiero decir algo que después me arreglar no es momento ¿hablaste con él? igual les agradezco la preocupación por último se acuerda del matrimonio de la fiera el primero el con manolito neira palomas reales de por medio y un programa especial no bastaron para que la pareja se quedara junta y tras las infidelidades del futbolista el vídeo de manuel y la época más alocada de la fiera nos enteramos que el matrimonio nunca fue válido es decir todo fue un show para la televisión y así podríamos seguir con mariana cuesta el romance de bonasera con dueñas y después con lelo con lelo pues chiquillas el romance de luli con alejandro sanz y carlos baute ronny dance y mariana merino denis campos y lelo otra vez y todos los romances de sandy no reconocidos dejando fuera el pitbull a veces el corazón no entiende ciertas razones momentos épicos que comenzaron quizás con titi aubert y carola julio enamoradas de cristian castro declarando que eran unas chavitas despechadas pero que hacen a chile con mucho cariño y harta pero harta sinceridad un país donde el tongo tiene un lugar privilegiado en nuestra historia o no el equipo de hola chile abrió el libro de la farándula y dijo oye la cantidad de tongos que aparecen hicimos una selección con unos poquitos de los mejores tongos de la historia de la farándula nacional y la verdad es que el recuento es el que recuerdo con más cariño porque no sé por qué el del festival de viña donde marlene olivarí era jurado y como era jurado había ido a la gala con un vestido que no le había quedado muy bien que era como una especie de torte novia y la habían pelado y la habían dicho de tonto se ella con luchito jara y con felipe camiro haga deciden hacer algo para desviar la atención y le dicen ya pues marlene a ver si te ha hecho ahí bájate el vestido y que le han dicho a marlene se baja el vestido y lo que fue portada de todos los diarios se dijo como el percance de marlene con el vestido que dejó ver toda su delantera no era un percance era todo fríamente calculado y planificado para llamar la atención en esa época la marlene estaba súper desenfocada estaba como mirando para otro lado que no estaba centrada estaba centrada y yo de verdad yo sé le creo que le dijeron lucho jara si lucho jara y felipe que broma como broma pero se lo dijo en broma no le dijo hay seis que hagamos no le tiene que haber dicho ya conociendo a felipe se lo dijo en broma y la otra como estaba media perdida dijo que buena idea y lo hizo y por eso esas caras como compadre lo hizo pero no era de verdad era en broma pero yo creo que nada supera nada 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 supera lo que aparecía ahí en la nota que para mí es de verdad es la reina del tongo que adriana barrientos cuando en la televisión argentina con luli se sentaron en ese programa a llorar y uno no sabía si reírse uno era una vergüenza llena para mí ese ha sido el peor tongo de la historia